Ubaldo esta aqui en Estados Unidos Si Seguro hoy vio el video Déjeme hablarle Mire Ubaldo Seguro hoy vio el video Déjeme hablarle por dios Déjeme hablar Ubaldo Es un hombre No me dejes hablarle Hablar tu No me dejes hablar Yo soy el que tengo que hablar Porque yo soy el que tengo que defenderme No eres tu Soy yo Ahora soy yo que voy a hablar Porque tengo que defenderme O no puedo Claro Dos guardias traen un preso coño Un asesino ahi Y cuando llega ahi al tribunal Dice el juez quitarle la esposa No lo puedes jugar coño Si Ah pues déjame hablar con el Adios coño Escúcheme señor Que me estoy expresando mal con el Hola Si pero yo le voy a contestar Le voy a contestar Para si usted ve Ubaldo Usted se lo diga Mire Ubaldo Seguro fue que Ubaldo vio Déjeme hablar a mi Soy yo que le estoy hablando Déjeme hablar coño Ya tengo pique coño Déjeme contestar Coño Es usted coño Tiene miedo eh No miedo no Ah pues déjeme hablar coño Ah pues hable Ah pues No me contesta No para hablar Poneme un cipe Vamos a dejar eso Vamos a dejar eso No Yo no he hablado nada Pues lo mismo coño Señor Escúcheme Mire Estoy citado Mire Dígale a Ubaldo Dígale Ubaldo Que él Yo le tengo una estimación grande Y que él es un hombre serio Ubaldo no se presta para eso Ni Ubaldo ni Alberto tampoco Ubaldo es un hombre serio Dejele hablar Ubaldo Escúcheme El manejo que fue un video que yo digo Ah Pero déjame hablar Pero déjame hablar Pero déjame hablar a mi coño Porque ella está hablando Déjame contestarle coño Déjame contestarle coño Ella no ha hablado nada Y está hablando coño Contestando por mi coño Mierda Déjame hablar coño Ni me deja terminar Soy Black No eres tú coño Mire Mire Ubaldo Mire Ubaldo Es un hombre serio Y Alberto también y Papo Esos son tres íconos De la comunicación vegana Y del mundo Y de Ah Pero eso fue que lo viven viejo Evineno Tu mato me dijo Dejame hablar Ya más viejo Si Si Porque va a ser viejo El que se ha encontrado Después de las ocho de la noche Con una pizalla en la mano En la calle Era paico que usted Es que Por mi Déjame hablar Por dios Mire Eso lo usa la gente Para robar El peor Tú me estás escuchando a mí Como que yo soy el que hago eso no me está defendiendo déjame a mí coño no te lo repito más última vez que te lo repito y yo me encoño déjame hablar a mí tú hable hable ese del fin menos que está hablando hermano